Y las autoridades del sector agrícola en Santiago continúan evaluando a cuánto ascienden las pérdidas en la región del Cibao debido a las inundaciones provocadas por crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Luis Domínguez informa. Los rubros más afectados por los efectos de las lluvias fueron el plátano y los tubérculos, según el director regional del Ministerio de Agricultura, Barolio Rubens, quien manifestó que aún no hay cifras exactas de la magnitud de las pérdidas. Los números que tenemos hoy es 36.046 tareas de tierra de diferentes cultivos afectados fruto de las lluvias. Como ustedes saben son datos preliminares porque la evaluación, hay comunidades que todavía ni siquiera hemos podido entrar. En comunidades ibaeñas los deslizamientos de tierra continúan derribando viviendas, como es el caso de Palo Quemado, según narra Sigfredo Castillo, persona afectada. Se quedó todo, todo, todo tapado ahí. Pero yo saqué la familia mía, que la llevé a donde su mamá, para que tuvieran seguro. Diloneo Valle, gobernador de la provincia de Espaillat, afirmó que en esa zona han colapsado decenas de viviendas y más de una decena de puentes han sufrido daños. Más de 90 casas en toda la provincia, 61 en el municipio de Moca. Más de 11 puentes han colapsado una parte, otros han perdido los aproches. La incertidumbre continúa presente en miles de familias ante los pronósticos de que una nueva vaguada pudiera estar tocando el territorio de la República Dominicana. Luis Domínguez, Telefuturo.